¡Aquí Radio Palomo, retransmitiendo rigurosamente desde Valencia, España! Cuna del Palomo Deportivo, Valencia, donde no existe ni el palomo de robo, ni el palomo ladrón. Valencia, España, Radio Palomo, Radio Palomo, ahora también TV Palomo, desde Valencia, cuna del Palomo Deportivo, donde no existe ni el palomo de robo, ni el palomo ladrón. ¡Aquí Radio Palomo! ¡Aquí Radio Palomo! ¡Aquí Radio Palomo!